y hola chicos cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy pero muy pero muy pero muy bien el día de hoy gente les traigo un vídeo un poco diferente a lo que los tengo acostumbrado o sea un vídeo grande no hay reto ni comparación es un vídeo que he querido hacer y también porque nosotros podemos podemos aprender muchos y gente podemos aprender curiosidades de nuestro país y para las personas pues no sé que no ven en el canal bueno están de aquí aprender algo sobre este hermoso y las curiosidades algunas excéntricas que tiene y sin más calar vamos con las siete curiosidades que no sabías sobre nicaragua o aquí están bueno la primera conocida saben de que en el norte del país hacen una bebida de alcohol en la cual le echan de hace pan si gente le echan de hace pan o esa típica pastilla en la cual si vos te la tomas termina y no es conciencia su nombre ya que el nombre de esta bebida se llama morir soñando pero hay una disputa entre cuál es el origen de dónde viene esta bebida hay unos que dicen que esta bebida es de chontales y otros que esta bebida es de huaco pero aquí gente les pregunto si ustedes son de chontales o de huaco díganme de dónde es exactamente esta bebida sabían de que las fiestas patronales más largas de nicaragua tienen una oración de cuatro meses y estas fiestas se celebran en masaya en honor a san jerónimo o conoció también como en como el doctor de los pobres esta celebración inicia en septiembre con corridas de toros y aparte la corrida de toros también llegan a cabo una procesión todo esto se lleva hasta el mes de el mes de diciembre así de señores cuatro meses de septiembre hasta diciembre duran estas fiestas patronales en masaya así es así que vamos con la siguiente curiosidad ok gente sabían de que cada departamento de nicaragua cuenta con una denominación tradicional entre las cuales tenemos de que managua la capital es conocida como la novia del sol uterán tenemos que ginoteca es la ciudad de las brumas tenemos también de que matagalpa es la perla del septentrion tenemos también de que carazo es la cuna del huehuense y quiero hacerle una pregunta aquí va algo rápido para ustedes y el que conteste primero le voy a regalar un pingüino marinera y no son barras entre uno marinera con una bicolita y les puedo contar cosas lugares asombrosos que pueden visitar en nicaragua ya saben entonces bueno aquí va la pregunta qué departamento de nicaragua cuenta con la denominación tradicional más larga el primero en contestar se gana un número marinera con una bicolita aplicar restricciones así es que vamos con la siguiente curiosidad sabían que el verdadero nombre de la catedral de león es el de insignia real basílica catedral de la asunción de la bienaventurada virgen maría o si gente un hombre demasiado largo pero que no se le puede negar nada esta hora arquitectónica que posee nuestro país una de la más grande de centroamérica y una de las más hermosas de américa y también nombrada patrimonio de la humanidad por la unesco así de que esta catedral puede dar servir puede darse el lujo de llamarse como ya quiera así de que si alguien sabía cómo se llamaba en realidad esta catedral por favor deja un like y comparte el vídeo porque jodido o jodida sos toda animada y es difícil mantener ese dato en la cabeza así de que vamos a la siguiente curiosidad la chicha de las siete quebradas gente si esa chicha muy pero muy peculiar que se hacía para la celebración de santo domingo una celebración para ser exacto en la ciudad de managua en el barrio de san judas pero ok pero en el porque esto es curioso y esto es curioso porque esta chicha se hacía donde el creador de esta tradición no se bañaba por una semana o sea cuando llegaba el séptimo día ocupaba el agua que le quedaba para hacer la chicha y era repartida el día de santo domingo entonces lo que es lo que pasaba se decía de que una persona cuando probaba por primera vez esa chicha volvía a llegar a la festividad de santo domingo todos los años ahorita el creador de tradición está pues en una mejor vida y no sé no sabría decir con exactitud si esto se va a seguir haciendo o se seguirá haciendo no sé pero es un dato súper curioso que más de alguno no sabía y no sé si otro se quería dar cuenta así de que vamos con otra curiosidad sabían de que nicaragua cuenta con cuatro patrimonio de la humanidad nombrado por unesco dos tangibles y dos intangibles entre los dos tangibles tenemos las ruinas de león viejo y el otro patrimonio de la humanidad que tiene nicaragua que posee es la catedral de león como se lo mencioné anteriormente los otros dos patrimonios intangibles que cuenta en nicaragua es el baile del hueuense al baile no prácticamente la obra del hueuense y también su otro patrimonio intangible con el que cuenta en nicaragua es la lengua y música garífona podemos decir que la cultura garífona forma parte del patrimonio de la humanidad nombrado por unesco lo que hay formas cuentan con una cultura muy pero muy pero muy exquisita que necesitaría un vídeo para explicarle y hablarles todo sobre ella y sé que muchos no han escuchado de ella y mucho menos sobre su ritual guala gallo siguiente un ritual guala gallo el cual es para sanación y es muy pero es muy asombroso impactante la forma en la que ellos lo hacen así que si quieren que haga un vídeo hablando sobre la cultura garífona por favor comenten y apoyen el vídeo y así yo entenderé de qué quieren que lo haga así que vamos con la última curiosidad y como última curiosidad sabían de que hay un volcán ahorita inactivo en nicaragua donde puede ver tres países y en terminador de los tres países este volcán es el volcán cosigüina ya que de su cima podemos ver lo que es honduras y el salvador a través del golfo de fonseca así es espectacular y no sólo eso cuenta este volcán ya que producto de su erupción este creó una laguna una volcánica que son muy pero muy común en nuestro país pero que a base de eso ha creado una reserva natural que es un área muy protegida para la vida silvestre y también utilizada para lo que son investigaciones científicas y pues este es un lugar que fue que si no se le da mucho renombre ni incluso mucho nicaragüense no casi ni lo conocemos pero tiene mucho potencial y que más de alguna vez deberíamos de ir a conocer y ver pues es imponente volcán y todo lo que hay a su alrededor y con historia que tiene pues cuando se vayan allá se van a dar cuenta que es exquisito y van a aprender mucho pero mucho y bueno hasta aquí gente el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho y lo más importante hayan aprendido algo acerca de este hermoso país y si no son de aquí pues bienvenidos espero que han aprendido algo sobre este es lo sobre nicaragua y cuando mejore toda esta situación vengan a visitarnos porque yo estudio turismo y los necesito para vivir más este bueno ahora si lo vuelvo a decir espero que les haya gustado si les gustó recuerden suscribirse al canal tenemos como meta llegar a 500 suscriptores al fin de año pero así que se puede lograr más porque la fe mueve montañas entonces pues ya saben que vamos despedidos y hasta un próximo vídeo que también espero que les guste y bueno ya ya nunca termine verdad este ahora sí me despido y hasta la próxima gracias